Gente, antes de cuidar con el vídeo quiero deciros que estamos ahora mismo en directo de Facebook que está en la descripción Así que pasaros por allí y pasaros un ratillo con nosotros que estamos en Minecraft, ¡vamos! ¡Ey! ¡Vamos por la ciudad de la jovenita! ¡Vamos por el vídeo de Minecraft! ¡Y a todos! ¿Cómo están? ¡Con Exochi! ¡Con Enni! ¿Qué tal, chavales? ¡Hola! ¡Papapapapa! ¡Madre mía! Os veo fel... ¡Oigo, Enni! ¿Qué haces volando? ¡Madre mía! ¡Esto es volando! ¡No, no! ¡No estoy volando! ¡Eres un cono volador, eh! ¡No, no! Es que me estoy tirando pedos! ¡Tal cual, que es un cono! ¡El Enni es un cono! ¡Chicos! Por cierto, hablando de conos, tenéis abajo en la descripción nuestra página de People para que veáis los conos que compartimos de vez en cuando ¡Es que recomendamos, alcalde! ¡Exacto! ¡Genudo cono! ¡Chicos! ¡Hoy estamos en Buen Battle! ¡Y hoy me ha tocado con Exochi! ¡El otro día me comí un cono que flipas! ¿Te gustan los conos, Enni? ¡Ah! ¡Me encantan los conos! ¡Hace esto que te gusten los conos, Enni! ¡A ver! ¡Chicos! ¡Vamos a meternos a Buen Battle! ¡Y a ver, llegamos a Patrita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un poco! ¡Qué flipas, Enni! ¡Va a ser esto como bricomanía! ¡A ver, alcalde! ¿Quieres que ganemos o quieres que les dejemos ganar a los demás? ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo entiendo que estén un poquito de capa caída estos dos! ¿Sí? ¿Por qué? ¡Pues no sé! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Porque lo digo yo! ¡Porque puedo y porque lo digo! Estamos de capa caída, estamos bien ¿Estás bien, seguro? Sí, yo solo tengo capa Ah, claro, estás bien porque has ido a divisar mi Pipon Y has visto que me lo he comentado un montón de cosas Por eso estás bien, ¿verdad? No, cosas no Claro, alcalde Es que de verdad, mira que bien Vale, chicos, cinco segundos A ver qué sale para construir Alcalde ¿Qué pasa? Y si sale una boca Pues nada ¡Un cono, un cono! ¿Dónde está un cono? ¿Dónde está un cono? Es broma ¡Ah! ¡Un cowboy! ¡Un cowboy, chaval! Bueno, ¿y cómo se construye un cowboy? Un cowboy O un dollhouse que no sé qué es A ver qué va a salir Espérate, a ver qué sale ¡Caboy, cowboy! ¿Qué ha salido? ¡Un cowboy! ¡Caboy! Vale, vale ¡Extro, sí! Tenemos que hacer un caballo Voy Tengo una idea, Ernie ¿Extro, sí, un caballo? Un caballo Ernie, no digas nada de lo que estoy haciendo, ¿vale? No digas absolutamente nada Sí, bueno, no todo, Ernie ¿Qué está haciendo? Vale, yo pongo el suelo, ¿vale? Vale, tú pongo el suelo ¿Qué está haciendo, Ernie? Cuéntame Pues está dibujando ¡Uy, es una princesa, creo! Sí, claro, una princesa Pero tiene que llevar un cowboy ¿Ah? Alcalde, ¿qué te parece este suelo? Vale Perfecto ¿Y este suelo, Jesús? Vale, me mola ¿Te gusta? Vale ¡Extro, sí! ¿Estás pillando la idea de lo que quiero hacer? Yo voy a ver a Jesús ¿Qué hace, eh? Vale Tú ve girado, Ernie Tú ve girado Si haces algo raro, tú dímelo, ¿eh? ¿Me has entendido, Ernie? Vale ¿Me entiendes, no? Me parece a mí que no me ha entendido, Ernie ¿Pero por qué? Cowboy ¿Pero por qué eso? Típico, típico torneo que hay de eso ¿De qué? ¿De qué, de qué torneo? ¿De qué? A ver, a ver Que sí, que sí, que sí, que sí Tú no has escuchado la canción esa de Cowboy A ver No sé Vale, por aquí, por aquí Que sí, que sí, que sí, que va ¿Sabes qué estamos haciendo, no, Ernie? Sí Una mesa ¿Qué mesa? ¿Qué mesa? ¿Qué mesa? Madre mía Una mesa, dice No encuentro, no encuentro el material ese Esto no es una mesa, Ernie Da igual Coge, coge y empieza a hacer personaje Y hazlo delante lanzándole, yo qué sé Un... Bueno, da igual Lo quería hacer montado, pero... Montado Ernie Lo que estoy haciendo es un caballo, Ernie Ernie No una mesa Bueno, vamos a coger este material Ernie ¿No me deja? Le he hecho los huevos ¿Pero qué haces? Toma ¿Tú para qué le haces los huevos al caballo, Ernie ¿Y por qué no? Esa es la pregunta Bueno, eso también es verdad ¿Y por qué no? Claro Muy bien, Ernie Tú sigue así Máquina Vale, por aquí A ver, hay que decir que los caballos tienen fama de tener... ¿Sí? ¿De tener qué? Un miembro viril muy importante ¿Qué quieres dibujar de un miembro viril al caballo también? No, le quiere hacer una copa Ya se lo he dibujado Muy bien, Exo, sí Mira, alcalde, mira, alcalde, ahí abajo ¿Sabes lo interesante de esto? Es que Jesús piensa que lo voy a cortar, pero no lo voy a cortar, lo voy a dejar ahí ¿Lo vas a dejar? Hombre Yo dejo todas las cosas Es feo que lo dejaran, la verdad Yo dejo todas las cosas, Jesús, yo no con todas No editas, eres un gandule editando, alcalde Soy un gandule editando, ya está Lo edito Alcalde, alcalde, eres un gandule, eh Hombre Alcalde, eres un gandule, eh Esto lo voy a hacer Eso es Ernie, Ernie, no me lo puedo creer que todavía estés quieto, tío Pero es que no sé qué quieres hacer Ernie, mira, todavía Ernie no ha colocado ni un bloque, ni uno No, pero que no sé qué quieres hacer, asqueroso Ernie, quiero hacer un toro y montado encima del toro un colega Los campeonatos estos de cowboy que hay Pero qué Ya has dicho lo que Pero que no te has movido hasta ahora, o sea, estabas FK Alcalde, ¿qué más te hago? Pues estoy intentando hacer un personaje aquí, chico Ah, mira, mira, mira Pero no sé cómo hacer lo de todo bien A ver No, así no Sí, tampoco A ver Ahora lo tengo ¿Lo tenemos, lo tenemos? ¿Lo tenemos, Jesús? No sé si lo tenemos Imagínate que está aquí sentado, ¿sabes? Esto sí, lo que te digo Vale, vale No, si ya no da tiempo, aunque copien la idea, ¿sabes? Te van a quedar anuladaos Anuladaos, sí Tú te vas a quedar anuladaos, chaval Con nuestro dibujillo Bueno, dibujillo, nuestra construcción Eh, te me calma la carita, ¿eh? Eh, eh, eh Relájate Relájate, eh Relájate, eh El librea De verdad Que estás muy atelado últimamente, eh A ver ¿Cuánto queda? Tres minutos Madre, mira, eso Si no se me hace mal al tiempo Acá, mira, el caballo Hostia, al caballo Al cowboy este No sé, alcalde, no sé Ahí No, no sé, alcalde Yo, yo he hecho No sé, alcalde, yo no sé No sé Yo no sé si vamos a terminar esto, alcalde Vale Oh Creo que lo tenemos, eh Hombre, Ernie Espero que te haya Te haya hecho un croquis Porque con todo lo que has tardado En colocar el primer bloque, loco Dos minutos para elegir Un bloque Está una hora encontrando los colores Una hora ¿Ya has encontrado los colores buenos o no? Jesús ha hecho un reno, eh Que lo sepáis Sí, un reno Alcalde, ¿no tenemos que venir a hacer la cara del caballo? ¿La cara del caballo para qué? No sé Ah, bueno, sí Ha sacado el caballo, el exoci Pero que no se parezca Un reno macho ha hecho Sí, pero que no se parezca Lo que ha hecho debajo del caballo Porque, madre mía Lo que ha hecho debajo del caballo Lo que ha hecho debajo del caballo Te digo que nos va a dar la victoria, alcalde Sí, claro La victoria O la petición, el exoci O la petición Madre mía El exoci, chaval Es mucho el exoci Es mucho el exoci A ver, hay que decir que me ha salido especialmente feo Sí La cara Pero que ha hecho que es esto Pero bueno, si esto para... Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que cada de estas Y hasta asusta Madre mía Con el exoci, chaval Es que estamos en Halloween Sí Madre mía Esto es feo que es Halloween Que eso es mucho peor que Halloween, eh Te lo prometo Ahora Más o menos el caballo, yo que sé Que feo que lo has hecho, alcalde Que feo que lo has hecho Ya lo sé, pero yo que sé Es que no sé cómo va a hacerlo bien Vale, a ver Este va a ser rubio Chaval Vale, vale No sé rubio como tú, alcalde No tenemos, no tenemos Tiki, 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 tiki Escucha, escucha No está tan mal, eh No, no, no Está muy bien Está muy bien Lo que querías conseguir Tiki, 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 tiki Se me queda pillado el juego Sí, claro Sí, sí, claro Lo prometo Sí, sí, 30 minutos 30 segundos FK, ¿sabes? El chico No, dos minutos Se me queda pillado Sí, sí, pillado Esto dices ahora Este seguro que está en el Instagram, alcalde Este seguro que está en el Instagram Sí Ah, tú Alcalde, ya sé que quieres hacer Pura fantasía Te ha gustado, eh Te ha gustado Lo que pasa es que no me da tiempo Pura fantasía No me da tiempo a hacerlo bien Más o menos Y a mí tampoco A ver, yo creo que ha quedado Alcalde, alcalde Si parece una chica Si parece una chica Le has hecho demasiado pedo Madre mía, Ernie ¿Por qué no me deja ponerme los ojos? Que te vaya a la super pop Porque aquí no hay cowboy Media hora se ha tirado Mira, este sí Pero, tío, que no me dejaba ponerme los ojos ¡Oh! Este es un good Este es un good Es que no me dejaba, mía, hacer estas cosas ¡Ah! Teníamos que haber hecho un sombrerito de Exocit Mira, mira, mira ¡Eh! ¡Mirad debajo del caballo! Es que es lo mismo que estaba... Bueno, pero el caballo es feísimo, eh O sea... El caballo sí, el caballo es feísimo Claro que lo han hecho debajo, tú A ver ¿Esto qué es? Creo que... Creo que ha habido lucido, chicos, eh Creo que es la mejor construcción que he visto Esto es un salón A ver, este no está terminado O sea, yo de aquí no veo el cowboy, eh Uy, 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 uy ¿Y este qué pone? ¿Esto qué es? ¿Qué pone aquí? I'm the best Sí, claro Vote for me, I'm the best Sí, claro Tú te crees ¡Este me da un ok! 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 ¿Por qué no me dejaba poner los ojos? Está guay, la verdad Los ojos le salen muy bien a este tío, eh ¿Vale? ¡Cópialos! A ver Yo creo que un ok Porque aquí... ¿Qué dices? ¿Pero si este no es un cowboy? Yo un pobre aquí le daría, eh ¿Qué tiene esto de cowboy? Tiene sobredito Tenía sobredito Este sí Este sí tiene parate de cowboy Este sí Pero le falta lo que Le falta... Ernie, cállate Que nosotros tampoco le hemos puesto ojo Porque tú has estado media hora A ver, a ver, Ria Bueno, bueno Le habéis hecho un todo y todo Claro Y un hombre con toros Ahí está, muy bien La verdad es que me mola el todo El toro lo he hecho yo Solo, eh Solo Y el Ernie ha hecho Lo da al lado Y le faltan los ojos ¿Cómo te lo comes? Este es un ok Porque tiene el pelo un poco grado, eh A ver, Ernie, si no sabes que la gente tiene ojos Dilo Que no me dejaba poner los ojos Esto es un pixel Esto no tiene nada de cowboy Si parece un ganjero Un pop Ahora Un granjero Si parece un ganjero ¿Y este qué es? ¡Piun, piun! ¡Piun, piun, piun! Pero... Mira si parece el alcalde de la derecha ¿Qué dice, chaval? ¡Y quedamos quintos, Xosy! ¡Perceros! ¡Piun, piun, piun! ¡Perceros! ¡Qué tongo, chaval! ¡Qué tongo! A ver, alcalde Esto es mentira Esto es mentira Yo creo... Yo creo que el problema era el caballo, alcalde Pero ¿qué dice? El caballo estaba perfectamente ¿Cómo que bueno? Si estaba perfectamente el caballo, chaval Menuda palmada lleva Anda Así que además, chicos Espero que os haya gustado nuestro cowboy especial, Xosy Nos ha quedado perfecto, eh Como hoy Yo creo que ha sido uno de los mejores Hemos hecho un caballo Hemos hecho el cowboy Hemos puesto pedo Y nos han votado muy mal, la verdad No, no, no No digas que no, Jesús Que el caballo estaba piscinante Es que se ha tomado el desayuno podrido hoy Yo creo que nos ha fallado el Xosy Es lo que tenía el caballo debajo Queda demasiado fino eso Yo creo que no era eso Tendría que haber sido más gui Tendría que haber estado mal gui Eso, eso, eso Que si no Madre mía, es que de verdad Así que nada más, chicos Ya sabéis En la descripción Tenéis nuestro Pipo Nuestra página de Instagram Nuestra página de Facebook Y todas esas cositas Que por cierto En la página de Pipo Le comentamos Corros de vez en cuando Como Andy Sí Muy buenos, la verdad Los de daditos Así que nada más Deben estar botando de like Suscribiros Suscribiros Con alta gente Que está en la descripción Y hasta el próximo video Adiós 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 ¡Gracias!